Hola gente de Vía Extrema, estamos aquí desde Expolit 2009 y este es el primer año para Julio Melgar. Su voz se escuchó a lo largo y ancho del continente. Sus canciones, más que una agradable composición, fueron un apoyo para miles de cristianos que buscaban entrar a la presencia de Dios. Julio Melgar, el gran salmista y adorador guatemalteco que con su sencillez y humildad tocó el corazón de miles de personas alrededor del mundo. Un hombre entregado a su ministerio y su familia. Los velos están cayendo hoy, y hoy puedo ver con claridad, lo declaro en el nombre de Jesús. Los velos están cayendo esta noche sobre Latinoamérica. El Señor le mandó a llamar a una corta edad. Su proceso y su enfermedad tocaron el corazón de muchas personas que palpitaron con su fe y su confianza en Dios. Julio dejó un legado enorme. Sus hijos, y en especial Lawson Melgar, quien ha heredado su talento, su amor y pasión por la adoración. Gracias Julio, por mostrarnos que cuando Dios nos espera, el camino es seguro. Y que pase lo que pase, Dios siempre tiene el control. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, es su amor que me sostiene. Y el que me levanta, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control.